de un informe que tiene que ver, ojo, esto es muy importante, del acceso a material pornográfico por parte de los menores aquí en Canarias. Los datos son llamativos. Rita. Pues sí, Rebeca, muy atentos a este informe elaborado por la Universidad de La Laguna en colaboración con el Cabildo de la isla de Tenerife, que pone de manifiesto que cada vez hay más nativos pornográficos. Esto en qué consiste, se plantearán ustedes, pues consiste en que cada vez hay más jóvenes, de hecho niños, que comienzan a consumir este tipo de contenidos a edades tempranas. De hecho, las edades de inicio están establecidas de media en los 12 años. Seis de cada diez jóvenes afirma que consume este tipo de contenidos pornográficos al menos varias veces durante la semana y atentos también a las evidencias que pone de manifiesto este informe sobre las diferencias entre el consumo por parte de hombres y por parte de mujeres. Al parecer son muchos más los hombres que han consumido este tipo de contenidos, al menos en el último mes. Un 71% de los varones afirma haber visto contenidos pornográficos frente a un 21% de mujeres. Las principales conclusiones de este estudio evidencian que habría que trabajar porque el consumo temprano evidencia que puede influir en problemas en la socialización, también en la edad adulta y también puede conllevar problemas sobre la cosificación de las mujeres. La única manera de combatir este tipo de situaciones sería con más educación sexual y afectiva. Y en casa, Pino, ¿qué podemos hacer los padres para que esto no repercuta en la educación afectiva o sexual de nuestros hijos? Bueno, es verdad que competir con Internet, hoy en día por Internet buscamos todo tipo de información y los menores o los niños también están buscando información en una etapa que tienen curiosidad sexual, pues antiguamente se buscaban por otros medios, pero ahora la red Internet ofrece respuestas a toda esa curiosidad sexual. Entonces, lo interesante sería que tuvieran más alternativas, que tuvieran información de otras fuentes, no solo de esa fuente de alguna manera les va a llegar, aunque haya control parental, estarán un tiempo fuera de la casa, en los casas de los amiguitos, lo que sea. Entonces, a veces lo interesante es tener otras fuentes, que esos niños tengan otras fuentes de información, porque ellos van a ser capaces de discriminar los niños de 12, 13 años que no son... Pero son tan jóvenes, 12 años, ¿no les ha llamado la atención que un niño de 12 años tenga acceso a este contenido? Sí. Y que lo consuma. Pero a veces pueden ser capaces de discriminar, ¿no? Lo que puede ser una información que efectivamente, seguramente les atraerá por la curiosidad, pero realmente si luego cuentan con otra fuente, y de ahí la fuente me parece, la de la casa, la de los padres... Muchas veces da pudor, da pudor hablar con nuestros hijos de determinados asuntos. Pero ahí es importante respetar, o sea, que sean los hijos, ofrecer una aptitud abierta para los hijos, y que sean los hijos los que lo preguntan a los padres. Y si no lo hacen, ¿y ahí...? Bueno, por ahí podemos en un momento dado sacar el tema, pero tampoco querer obligar a nuestros hijos que nos cuenten todo aquello que están pensando, porque a veces para ellos puede ser difícil. Pero si somos capaces de ofrecernos como otra alternativa de información un poquito más veraz, un poquito más educable, con más consistencia, el chico o la chica puede discriminar perfectamente. La educación que también parte y es fundamental desde los hogares, ¿no? Y la escuela también. Y la escuela, por supuesto, por supuesto. Compañero, muchísimas gracias. Buen fin de semana, responsable fin de semana.